Frozen ha sido un exitazo en todo el mundo, que tan grande fue que los fans pidieron la segunda parte, se supone que lo harán, pero para calmar un poco a los fans de la película, le hicieron un corto llamado Frozen Fever, y este en si es un musical que es acerca del cumpleaños de Anna, con una combinación de enfermedad en Elsa por sus poderes, y en fin, es lindo el corto, pero al igual como la película, aquí tienes algunos easter eggs o referencias de películas de la compañía, y también de la película en sí, así que ahora aquí te traigo mi lista de 7 easter eggs que no sabías en Frozen Fever, Todo comienza en las primeras escenas de este corto, aquí hay dos easter eggs en una misma escena, y es cuando Elsa hace las figuras de hielo, pues la primera es cuando Elsa hace dos figuras de Anna y ella misma, esta es una referencia hacia la escena donde Elsa y Anna se habla por primera vez después de muchos años. De las figuras que Elsa hace, esta es la más clara, y es cuando ella hace la figura cuando Anna es congelada por el hielo en su corazón, muy obvia. Si viste el corto, creo que te diste cuenta de esto, cuando Elsa llega a donde Anna, esta tiene la misma pose que tiene cuando la película se muestra acostada, a excepción del brazo que está un poco movido hacia atrás. En este corto, es muy claro que hay muchos lugares que se muestran en la película, así que solo te diré uno de ellos, y es cuando van al barco, como sabrán, es el mismo donde se cae Anna y Hans, y además está puesto de la misma forma. En el corto y en el musical, Anna y Elsa van a un lugar donde tienen de esos adornos que tienen una bola de cristal, pues el castillo que se muestra dentro de uno de ellos, es el castillo de Disney. Esta, si son antiguas en el canal, ya la sabrán, y es la aparición de la cara de Big Max en una de los Snowys que hace Elsa, es exactamente cuando pasan algunos atrás del hielo. De todas las anteriores, este es uno que no estoy seguro, y es que cuando cae la gran bola de nieve, en donde está el príncipe Hans, los caballos que se muestran ahí, algunos dicen que son del mismo diseño de los que aparecen en la película de enredados, solo que cambian los colores, así que me dices tu opinión al respecto. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.